Recibe este domingo al Obradoiro y lo hace tras una semana complicada en la que varios de sus jugadores están lesionados. Martínez confía en que Saúl Blanco, Donaldson y Levi Ross puedan jugar el encuentro. En esta ocasión esperan ser arropados por el público que cada encuentro llena el pabellón Santiago Martín. Saben que el rival está haciendo una buena temporada, pero Martínez confía en sus jugadores. La verdad es que me preocupa poco cómo pueda venir Obradoiro, me preocupa cómo esté mi equipo y cómo seamos capaces de levantarnos después de una semana muy complicada por las lesiones y porque hemos podido trabajar muy poco y además se ha unido, que ha sido una semana muy larga, porque venimos de jugar sábado y jugamos domingo por la tarde, quizás sea la semana más larga de toda la competición.